El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día, sábado, estaba Jesús enseñando en la sinagoga. Había allí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente, Hay seis días de la semana en que pueden trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen y no en sábado. Entonces el Señor dijo, Hipócritas, ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a berebar aunque sea sábado? Y a esta hija de Abraham, a la que Satanás estuvo atada durante 18 años, ¿No era bueno desatarla de esta atadura aunque en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos y hermanas, estamos pues ya prácticamente en la recta final de nuestro año litúrgico y si vamos descubriendo, son dos temáticas las que se van manejando. Por un lado es el juicio, por el otro lado es la salvación. Y podríamos seguir lo que nos dice el Salmo el día de hoy. Bueno, no el Salmo como tal, sino su antífona. Bendito sea el Señor que nos salva. Pero, viene lo interesante. Dios no nos va a salvar por nuestra cara bonita. Dios no nos va a salvar porque nos tenga que salvar. Por ahí es una herejía, pues, antigua que se llama el originismo. En donde dice, no, mira, tú peca lo que quieras, al final Dios que es bien misericordioso te va a salvar. Y pues no es cierto. Tenemos nosotros que corresponder ese amor de Dios. Por eso, a lo largo del Evangelio, el Señor nos va instruyendo qué es lo que tenemos que hacer y qué no es lo que tenemos que hacer. Pero a veces podemos caer como los fariseos. O ya sea cumplir con una norma y, pues, decía en una homilía que parecemos zombies espirituales. Y así como que la gente se puso, ¿cómo que zombies espirituales? Sí, porque muchas veces vamos a misa o rezamos, pero más mecánicamente que con el corazón. Y es precisamente el peligro que podemos correr como cristianos. Ya no vivir el momento, sino hacerlo como un deber. Tengo que ir a misa y se acabó. Y eso a veces en la adolescencia nos pasa. Yo en mi adolescencia y cuando estaba en la secundaria, en donde, pues, iba a misa más por obligación que por gusto, pues, había una misa a las 11 de la mañana. Me gustaba ir a esa, porque era de 11 a 11 y media, porque de 11 y media en adelante se preparaba la misa de 12. Dije, pues, de esta soy. Nada más media hora, ya me libró por una semana. Y es precisamente lo que nos puede pasar. Creer que nada más con ir a oír misa, ni siquiera escuchar a oír misa, ya con eso cumplimos. Pero lo que nos dice el Señor es, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que pone en práctica mi palabra. Y aquí viene lo interesante. ¿Cuántos de nosotros conocemos la palabra y la voluntad del Señor? Y aquí, pues, la pregunta clásica. ¿Cuántos tenemos Biblia? Pero, ¿cuántos la leemos? Y es aquí, ¿cómo me voy a enamorar del Señor? ¿Cómo voy a amarlo realmente? Si no lo conozco. Y es aquí, en estos días que han pasado muchas cosas, que por allá el 23 de septiembre, que la alineación planetaria, y luego que el 13 de octubre, que se iba a acabar el mundo, porque ya habían pasado los 100 años de Nuestra Señora de Fátima, y las cosas se pusieron así como que en los extremos. O Dios era un Dios duro y castigador, que no te iba a dar chance ni de decir perdóname. Y por el otro lado, el Dios, buena gente, que así, no hay problema, tú sigue pecando, al cabo yo ya morí por ti. Y no, tenemos que estar en ese justo medio. ¿Por qué en ese justo medio? Porque el Señor nos dice que es misericordioso y que nos va a salvar. Pero nos pone condiciones. No es por nuestra bonita cara, regresando a la idea original, sino es en cuanto nosotros, también luchamos, por acercarnos al Señor. El Señor es misericordioso, hasta el último segundo de nuestra vida. Cuando todavía podemos nosotros hacer por nosotros mismos, esta conversión. Porque en el primer segundo de nuestra muerte, pues empieza el juicio. Y podemos ver, si vamos a un funeral o eso, y se habla, para que el Señor sea misericordioso en este juicio, que no te tome en cuenta tus pecados. Pero ya se habla de juicio, entonces el Señor será el juez. Ya no será el misericordioso. Porque, Él no puede estar en contra de su misma ley. Por eso San Agustín, allá hace aproximadamente mil seiscientos años, decía, aquel que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti. Por eso, tenemos que descubrir, el mandato que Él nos dio. Y bueno, pues ahora, tiene correspondencia, el Evangelio del día domingo, treinta, del trigésimo domingo del tiempo ordinario, con el lunes de la trigésimo, semana del tiempo ordinario. Perdón, ahí traba lenguas, pero, ¿por qué? Porque hoy nos habla del amor práctico, la caridad, el desprendimiento de nosotros, para darnos a los demás. Y el día de ayer nos decía, el mandato más importante, es amarás a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Y precisamente, se hablaba de esta fórmula, que todo judío se debe de aprender, el Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejat, escuche Israel, el Señor es solamente uno, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y después nos decía, San Juan, como me dices tú, que amas a Dios, que no ves, si desprecias a tu hermano, al que ves. Y es precisamente, el camino para llegar, al servicio de Dios, es el prójimo, y este evangelio, es muy importante. ¿Por qué? Porque es mejor dejar, que muera una persona, para no mancharnos. No, y el Señor dice, hipócritas, y que ustedes no van, y desatan a su güey, no van, y desatan a su burro, porque un ser humano no. Ah, porque lo dice la ley, y así se la jugaban, los fariseos, porque habían caído, en el ritualismo. No, pues es que tú, nada más con que vayas a misa, con que reces, y a veces podemos estar, rezando, el ave María, y terminamos con el Padre Nuestro. Y dirán, ay Padre, eso no se puede. No, pues vean los videos, del sismo, de la Ciudad de México, pues, me causó risa, pero también, hasta cierto, esa preocupación, de ese matrimonio joven, ya ni me acuerdo, cómo se llama la muchacha, pero el muchacho, todo asustado, Padre Nuestro, que estás en el cielo, Padre, Padre Nuestro, Padre Nuestro, y la muchacha, ángel de la guarda, amén, ángel de la guarda, amén, pues, cómo nos vamos a acordar, si realmente, no vivimos. Y es aquí, también, algo interesante, la, primera lectura, de hoy, nos habla, de cómo, nosotros, tenemos que, esforzarnos, por vivir, de acuerdo, al plan, misericordioso, de Dios, no vivir, de acuerdo, al orden, desorganizado, y egoísta, del mundo, porque, porque hoy, el mundo, nos invita, a vernos, a nosotros mismos, a buscar, el bien, para nosotros mismos, a buscar, nuestros placeres, nuestros deseos, y todo es, yo, 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 pero, nadie, nos invita, a abrirle, el corazón al hermano, es más, en estas tiendas, de mayoría, que son muy famosas, que tienes que sacar, hasta una membresía, que por ahí, te cobran, y te la cobran anual, y dices, no, pues, es que, como que hoy, necesito un café, ay no, pero el paquete, que venden, es de tres cafés, y te tienes, que llevar los tres, ay no, es que necesito, no sé, un pan, que vivo solo, ah, pero mira, nada más, vendemos la charola, con 24 panes, y es precisamente, nos llenan, de necesidades, y muchas veces, nosotros, ay lo tenemos, ya se fue a la basura, porque no lo teníamos, y no somos capaces, de dárselo, a los demás, y a veces, podríamos decir, si es que yo, si les doy, pero la pregunta es, como se los das, y de esto, me recuerdo, de un sacerdote, que resulta, que, pues, su vicario, sale de vacaciones, y el padre, así como que, ay hoy, si me voy a dar, mi gustito, y fue a la panadería, y compró los panes, no los normales, sino esos, que cuestan, un poquito más, porque, están un poquito, más adornados, dijo, ay pues, ya con esto, y dice, ay pues, voy a la oficina, me voy a llevar, otros panes, por si, la secretaria, quiere pan, ahorita, con el café, pues, ya compró, su bolsa de panes, y la secretaria, sale a comer, y en eso, llega una persona, y le toca, padre, mire que tengo, ya algunos días, sin comer, no tendrá, algo que me regale, y el padre dijo, ay pues, los panes, fue y sacó, los panes, que él había comprado, para sí, y agarró, y le dio el resto, y pues ya, él contento, porque había hecho, una obra de misericordia, y cuando llega, la noche, y está haciendo, las, bispe, perdón, las completas, se inicia, con un examen, de conciencia, y él estaba, agradeciendo a Dios, que le había permitido, hacer una obra buena, pero cuando está meditando, dice, pero no fue una obra buena, completa, porque me aparte, para mí, lo que más me gustaba, y prácticamente, le di las obras, a esta persona, y dice, cuando, lo que nos dice el Señor, es negarnos, a nosotros, y darnos, a los demás, entonces, descubrió que, pues si, hizo una obra buena, pero incompleta, y cuantos, de nosotros, somos así, damos lo que nos sobra, cuantos, de nosotros, pues ahí, vamos juntando, las moneditas, si tenemos carro, en el cenicero, o en el portavasos, para si se acerca, alguien, pues le damos la moneda, y ya con eso, creemos, que hacemos el bien, pero, tenemos que ir, todavía un paso, más allá, abrir el corazón, porque, el mundo, hoy, está necesitado, y su gran necesidad, es el amor, porque, cuantas personas, vagan, por las calles, de nuestras ciudades, pidiendo, una moneda, pero, las hemos despersonalizado, les hemos quitado, su dignidad, como seres humanos, hay, viene el que pide, hay, viene el viejito, que está en esta esquina, y alguna vez, nos hemos preocupado, por preguntarle, cómo se llama, cómo ha estado, ¿por qué está en esta situación? No, eso, si bien le da, le damos la monedita, si no, cerramos el cristal, y nos volteamos, hacia otro lado, o si vamos caminando, pues, hasta decimos, ay, pues, todavía está muy joven, todavía puede trabajar, pero no sabemos su situación, y es ahí, donde tenemos que, esforzarnos, por realmente, abrir el corazón, esta canción, de Alberto Cortés, es muy interesante, amiguitas de ternura, porque, a final de cuentas, los problemas del mundo, es, por la falta de amor, por el desorden, en que vivimos, ¿por qué? porque ahora, la sociedad nos dice, trabaja el papá, trabaja la mamá, salen desde que, el sol va a salir, hasta que el sol se puso, y los niños, cuando se acercan, ay, mira hijo, quítate, estoy cansado, mira, es que yo estoy trabajando, mira que, tengo que trabajar, para que estés bien, no molestes, y le damos la tablet, y que ven, los niños en la tablet, quien sabe, mientras no me moleste, que él se divierta, y es ahí, donde está ese mal, porque desde niños, les quitamos el amor, conozco una familia, que pues, tanto el papá, y la mamá, trabajan, porque, pues, tenían una casa, que habían sacado, por medio de Infonavit, pero que estaba, muy chiquita, entonces, se hicieron un cambio, y se compraron, una casa grande, en estos, desarrollos, habitacionales, que son casas, pues ya más normales, pero que cuestan mucho, entonces, era así, ay padre, pues es que tenemos, que trabajar, porque, pues ya tenemos, esta casa, y le digo, y su casa anterior, nada, pues la estamos rentando, pero es que mire, tenemos que trabajar, todo el día, para poder, hacer los pagos, y poder, alimentar a las niñas, pero las niñas, claramente, tienen un síndrome, que, no es, no es el único, y no es, no común, sino, se está volviendo común, que se llama, el síndrome, del niño abandonado, porque, teniendo papá y mamá, viviendo en casa, no le prestan atención, entonces, se vuelven, manipuladores, se vuelven, chantajistas, se vuelven, desobedientes, se vuelven, incluso, hirientes, en sus comentarios, y digo, es precisamente, la culpa, de nosotros, que estamos, a lo que el mundo, nos dice, entre más tengas, más vales, pero no es así, valemos, porque somos hijos, de Dios, que es lo que nos dice, San Pablo, los hijos, de Dios, son los que se dejan, guiar por el Espíritu Santo, pero, porque nos estamos, dejando guiar, a quien le estamos, haciendo caso, al mundo, a la carne, y al demonio, o al Espíritu Santo, y lo preocupante, es de que estos niños, se atreven, a levantarle la voz, a sus padres, a gritarles, la otra vez, que estaba hablando, con esta persona, pues llevó su hija, y así, gritándole, molesta, mamá, ya te dije, que tengo hambre, que me lleves a comer, y ya si quieres, tú te regresas, y así, como que yo, nada más, me quedé en silencio, para no, meter las manos, pero así, como que esta persona, vio, y dice, ay padre, discúlpela, es que, digo, pues no, no se apure, pero es lo preocupante, nuestros jóvenes, muchos están perdidos, ya, y los niños, se están perdiendo, y que estamos, haciendo, y dirán, padre, pero, como que, ya están perdidos, los jóvenes, que es lo que ellos, buscan, que es lo que ellos, consumen, y no, hablando de, productos, de comida, o, de aseo personal, todas las películas, y series, famosas, ahorita, son de narcotráfico, y violencia, toda la música, que se genera, que podemos, escuchar, muchos son, narcocorridos, reggaetón, cosas, que van, en contra, de la moral, cristiana, y como, sale ahí, una imagen, constante, en las redes sociales, de una muchachita, que la mamá, le compra, la falda, cada vez, más chiquita, y después, sale embarazada, y la mamá, así, pero, que hice, pues, que no te diste cuenta, y es así, donde, tenemos que, realmente, pedirle al Señor, que nos ayude, a abandonar, este mundo, de desorden, para poder, hacer la voluntad, de Dios, para poder, verdaderamente, mostrarnos, como hijos de Dios, que están al pendiente, de lo que, el Espíritu Santo, nos dice, pero, para eso, tenemos que pedir, que el Espíritu Santo, nos ilumine, por eso, en un momento, en el Evangelio, dice, es que ustedes, no saben pedir, pidan al Espíritu Santo, y que es lo que pedimos, en nuestra oración, Señor, líbrame, de ese problema, Señor, quítame, esta enfermedad, Señor, mira, que necesito esto, y cuando le pedimos, Señor, dame tu Espíritu, para saber, actuar mejor, porque el mismo Señor, dice, busca primero, el Reino de Dios, y su justicia divina, y todo lo demás, se dará por añadidura, pero muchas veces, buscamos la añadidura, y dejamos olvidado, el Reino de Dios, por eso, pidamos al Señor, que realmente, nos dé una gracia, de una conversión, pidamos a María Santísima, que nos ayude, a vivir, de acuerdo, a su, voluntad, como ella, pudo vivir, desde que el Señor, le, pregunta, si quiere ser, madre del Salvador, y ella responde, aquí la esclava del Señor, hagas en mí, según tu palabra, y muchas cosas, como dice el Evangelio, no las comprendía, pero las guardaba, en su corazón, y las meditaba, y siempre estuvo, viviendo, bajo la voluntad de Dios, por eso, nuestra Madre Santísima, es modelo de la Iglesia, conozcámosla, amémosla, para que nos haga, verdaderamente discípulos, del Señor, que así sea, para gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, nos ponemos de pie, y hacemos nuestra oración, de Padre Carlos de Foucault, Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad, se cumpla en mí, y en todas tus criaturas, no deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy, con todo el amor, de que soy capaz, porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tu Señor, eres mi Padre, amén, continuamos con nuestra celebración,